Hola amigos, con la bendición de Dios, arrancamos esta semana cargados de buenos datos, no se imaginan la cantidad de juegos confirmados que tenemos para reventar las bancas, atentos. Ojo es importante señalar, que los datos que damos aquí no son las más fijas ok, las jugadas más fijas solo se las damos a los afiliados, pendientes. Hola, ayer no pudimos montar el vídeo en Youtube. Por un problema general en el sistema eléctrico de Venezuela, pedimos disculpas. Y hoy vamos con muchos regalos para todos, atentos. Para los amantes del fútbol. Aquí unos datos especiales, ojo si quieres un análisis de las jugadas, el parlay especial, con las hembras de lujo, y los machos que no deben ganar, afiliate y ten la mejor información, deportiva. Desde cualquier país que estés. Es muy fácil y rápido suscribirte, solo vas a una oficina de Western Union, y depositas el pago de tu mensualidad. Una vez tengas el pago hecho nos pasas foto del ticket, lo chequeamos y de inmediato empezamos a mandarte todos los días por un mes los datos deportivos, para que hagas tu jugada y te llenes de mucho dinero. No juegues desinformado asesorate con los mejores. Estos son mis datos de hoy. Lo más fijo. La hembra. Y el especial de KJ. Suerte a todos. Pagar tu suscripción es muy fácil, rápido, y seguro. Puedes hacerlo por el Banco Central de Perú, el Banco Central de Colombia, el Banco Central de Ecuador, también puedes hacer tu pago en cualquiera de todas las más de 190 oficinas de Western Union, a nivel mundial, una forma de pago también muy rápida es Semfar. Los buscar por Facebook, les depositas a sus cuenta en cualquier parte del mundo que estés, y les das nuestras cuentas, y ellos se encargan de mandarnos ese pago a Venezuela. Y por último puedes pagar por Paypal. No esperes más contactanos por el WhatsApp al más 58 412 721 38 18. No esperes más contactanos por el WhatsApp al más 58 412 821 38 18.